Y más información, una pareja de esposos fueron asesinados en la Libertad Huehuetenango. La maestra y el doctor fallecieron en el lugar. Las investigaciones están en curso para dar con el paradero los responsables. Ayer en un ataque armado, la docente Betsaida Martínez, quien laboraba en la Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Elimar, perdió la vida instantáneamente. Su esposo, quien laboraba como médico, Edwin Adbos, de 61 años, falleció la madrugada de este lunes debido a las múltiples heridas provocadas con arma de fuego. La pareja retornaba de realizar compras en el mercado de la Zona 1 de Huehuetenango cuando fueron emboscados. Hasta el momento, las autoridades no han indicado el móvil del atentado. El doctor era director del Centro de Salud del municipio de Santa Eulalia, con una trayectoria de años. El ministro de Salud, Carlos Soto, lamentó el asesinato por medio de una esquela que fue difundida en las redes sociales.